En la próxima emisión de... Amigos de Grupo Fórmula, este domingo abriendo la conversación desde las 7 de la mañana. No todos son malas noticias. La industria automotriz, venta de vehículos histórica en México, autos nuevos, ¿eh? También estaremos platicando lo que proponen los comerciantes en pequeño sobre el alza de los productos. Hablaremos de política, hablaremos también de pymes, hablaremos de psicología. Todo esto y mucho más desde las 7. Estamos en vivo en Grupo Fórmula. Gracias.